Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí de vuelta, bueno de vuelta, en Overwatch, sí, bueno, bueno, a ver, esto, esto hay que explicarlo bien, que me he comprado el Overwatch, el Overwatch, sí, para probarlo, y bueno, está bien, está bien, he jugado al Paladin, no tengo nada nuevo que ver, bueno, sí, algunas cositas, pero ya me entendéis, que bueno, y me lo he comprado para jugarlo lógicamente, eso es obvio, pero iba a grabar Paladins, una guía de cartas, que bueno, que subiré seguramente el siguiente vídeo, pero no he podido grabarlo, ¿por qué? Pues no sé, porque habrán metido una actualización de mierda en Paladins, pero no me deja grabarlo, seguramente no se ha probado todo el vídeo, y sea culpa mía, pero no, aún no lo he solucionado y me desesperado un poco, entonces paso, voy a coger, uh, chaval, a ver, hostia, esta tía, esta tía, y bueno, sí, nivel 6, creo, me lo compré ayer, está en gaming, uy, vale, a ver, y bueno, vamos cogiendo tranquilo esta mierda, hey, ¿qué haces cogiendo vida? no, fuck, fuck me, fuck me, uy, uy, un poco de vida, vamos, chaval, no sé ni cómo me libró de ahí, ¿no están ahí? ay, ¿qué se cree tú? ¿te vas a escapar este? no sé cómo se llama, ¿se llama Lucia? no, tengo ni puta idea, de hecho no sé sus habilidades, a veces le disparo y no le hago nada, no sé por qué, se tendrá un descudo o algo, pero no tengo ni idea, de cómo funciona ese personaje, un chaval, hostia, estoy muerto, hey, hay uno al lado, ahí, vale, vamos a escondernos, vamos a buscar un poco de vida, vale, vamos a coger vida, perfecto, nos hemos matado, vamos, y bueno, eso, que quería grabar Pines, una guía, que grabaré, y eso, que no he podido, y digo, pues mira, vamos ya a Worldwatch, porque como Team Fortress 2 subí hace poco, igualmente iba a subir un vídeo que me había comprado, ¿verdad? por mí, por mí, por mí viene bien, eh, aún estoy un poco empanado, en plan de los objetivos, los mapas no me los conozco muy bien, pero bueno, esto, capturar puntos y poco más, eh, o sea, curarnos, y bueno, me conozco, lo bueno es que me conozco bastantes habilidades de los personajes, porque, vengo del Paranís, pues, se hizo lo que es un poco, toma copia, ¿cómo? ¿esta? ¿victoria? Pues mira, que, 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 que fácil es este juego, no, pero bueno, ya haré un vídeo, hablando un poco objetivamente, de, Overwatch, contra, bueno, contra, que, Paranís, Overwatch, que bueno, ya daré mi opinión y todo eso, pero, bueno, yo voy a ser con el Paranís, que es lo que a mí me gusta, esto está muy bien, la verdad, esto está, es un buen juego, es un muy buen juego, pero, bueno, no voy a dejar de grabar Paranís, ni dejo a jugar, vamos, a mí, por favor, a mí, por favor, dame a mí, vamos, hijos de puta, que no me dan nadie, tío, todo sale en mí, ahí, me ha dado uno, bueno, pues eso, es un vídeo cortito, no sé ni cuánto, cuando estará durando, pero bueno, tú sonríes y ya está, y bueno, muchas gracias por todo, por estar aquí, estar ahí siempre, y nos vemos en la próxima, hasta luego, Bueno, que próxima, vamos a abrir esta cajita de outing, ya que estamos, estamos en Navidad, la fiesta, pim, pam, a ver, a ver, uy, uy, esto que es, esto, una skin, ¿no? Por lo que veo es un poco, no sé cómo, no sé cómo es la original, pero bueno, tengo que decir que está, este juego tiene skins muy guapas, a ver si Paranís te lo pruebas un poco más, macho, porque las skins se notan, ¿eh? Se nota ahí la calidad, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau.